Hey que onda amigos pues estamos en un nuevo video de Energy y pues hoy venimos presentando pues vamos a hacer preguntas a las personas sobre la contingencia de lo que está pasando en este 2020 pero estamos ahora con... Isabel y con mi amigo Fer pero lo que hoy hay es una sorpresa que tenemos una nueva integrante y es mujer Bueno pues ella es nuestra nueva integrante Hola soy Jace, este hoy es mi primer video, una nueva experiencia, espero que les guste, besos Besos, mil besos, mil besos Bueno pues estamos aquí con una persona y pues... ¿Cómo se llama? Alejandro Bautista Palacios Este pues vamos a hacer una serie de preguntas sobre esta contingencia que está pasando Y pues van a ser... ¿Qué opinas sobre el coronavirus? Pues yo opino que es una fiebre muy fuerte, una gripe común y corriente pero que si no te la cuidas desemboca en que te provoque pulmonía o algo así Simplemente así lo veo Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Estamos aquí con mi amigo Eduardo Eduardo, ok, te vamos a hacer unas preguntas del coronavirus y eso, eh Vale Que vale, dale, vas a comenzar ¿Qué opinas sobre el coronavirus? Pues siento que sí, es una enfermedad muy grave y que se me hace mal que haya tanta gente en la plaza, la verdad Inteligente, ¿no? ¿Qué opinas sobre el coronavirus? Pues afecta en todo, en la economía Jamás seré presidente Estamos con... Isabel Este, vamos a hacer una serie de preguntas, amigo Sí, hermano ¿Qué opinas sobre el coronavirus? No, pues que esa madre no existe y que fue creada por el gobierno pues para estafar a la gente, güey, y pues para quitar un poco de dinero, ¿no? Ah, espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte, ja! ¿Has salido de su casa para trabajar o algo así? Desde que empezó la contingencia no he parado de trabajar, ni un solo día Sospeché desde un principio Pues no, simplemente tengo que salir a trabajar Pero no me aburrido no estar en casa ¿Alguna vez te dijeron algo por no usar el cubrebocas? Pues siempre lo traigo puesto, nomás para fumar, me lo quito Este, ¿te aburriste en casa? Pues no, estuve trabajando ¿Usted qué hará cuando se acabe esta contingencia? Pues adaptarme a la nueva normalidad, porque el gobierno lo ordena, que no quiero más Bueno Un saludo para todos los tapatíos y a todo el país en general, ahí estamos pendientes Este, ¿alguna vez te dijeron algo por no usar el cubrebocas? Sí ¿Se canceló algún evento planeado? Sí ¿Qué harás cuando se acabe esta contingencia? Pues seguir trabajando y volver a mi antiguo trabajo donde me despidieron ¿Cuándo se acabe esta contingencia? Sigo haciendo lo mismo, a mí no me afectó ni en el trabajo, nomás la escuela ¡Uy, qué premio doble! ¿Te aburriste de estar en casa? Sí, pues nada, pues ni sabía ni qué hacer, hasta un día me fumé un toque de moto y me puse bien loco ¿Alguna vez te dijeron algo por no usar el cubrebocas? Sí, me dijeron, póntelo como tanga y dije, ah, pues a cabrón, güey Ni tenía ropa ya, pero bueno, pues ahí me lo pude poner ¿Se canceló alguna vez un evento planeado? Sí, es que una vez iba a ir a un bar gay, pero pues estaba cerrado y pues no pude entrar ¿Has utilizado las medidas de sanidad? No, cuando voy al baño no me limpio, la verdad ¿Qué opinas sobre la falta de trabajo? No, pues que está muy mal y pues que mucha gente ocupa dinero pues para gastar en pedas y eso, ¿no? ¿Cuántas veces saliste de tu casa en tiempo de cuarentena? No, pues todos los días salgo, o sea, pues para hacer mamadas en la calle y de gratis, ¿eh? Por si quieren visitarme, gratis ¿Qué harás cuando se acabe esta contingencia? Pues ir a todas las pedas que pueda y pues drogar mi machín macizo y inyectar mi droga y todo eso, ¿no? ¿Crees que exista el coronavirus? No, no, esa madre fue inventada, no, no creo Ok, amigo, muchas gracias